¡Uuuh, uuuh! ¡Para, voy a poner de este lado! Cuando quieran Acá volvimos de la primer retandita publicitaria Estamos en vivo, estamos al aire en esta que es la radio, la pionera, la RGA, la 99.5 Esto que es tu programa, tu programa, combustible pesado Y la gente que se está haciendo sentir Ahora te estoy hablando desde los menucos, escucha bien, desde los menucos Siempre Juanpi presente Ahí sumándose al Pogo Radial, dos horas a puro heavy rock Gracias Juanpi, gracias a la muchachada desde los menucos Que está todos los viernes presente junto a nosotros Un gran saludo Juanpi Y Juanpi nos pedía algo de Halford Esto es Halford para vos, Juanpi Y para toda la muchachada desde los menucos Suena Halford con Sun